Pasajeros de esta tierra somos Vamos a mirar más hacia el sol Mensajeros del aire somos Llevando tu causa por amor Nuestra patria nos encuentra aquí Nuestra morada está en el sol Y cuando marché de aquí Batí en donde llegaba Llevando el canto en el alma Llevando el canto en el alma Te llevaré el cantar de mis montañas Donde escuché el eco de tu voz Y el poema del río en su corriente Y el trinar del dulce manantial Y cuando marché de aquí Y cuando marché de aquí Llevando el canto en el alma Llevando el canto en el alma Llevando el canto en el alma